El Estado de México, a más de un año de lo acontecido por los sismos de septiembre de 2017, aproximadamente 750. «Escuelas en el Estado de México continúan sin ser reparadas», informó el secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, quien aprovechó para señalar que los niños toman clases en instalaciones alternas prestadas por las presidencias municipales o padres de familia. La de igual forma, detalló que con el cambio de gobierno se canceló la reforma educativa y el programa de escuelas al 100. Y hoy no contamos con recursos del orden de mil millones de pesos para terminar la reconstrucción de los centros educativos en el Estado. «Para resolver y evitar la suspensión de clases en las escuelas cuarteadas por estos hechos, la Secretaría de Educación montó cerca de 800 aulas provisionales que es donde ahora estudian los niños, mientras que un porcentaje menor lo hace en instalaciones alternas en sitios que prestaron las presidencias municipales o los padres de familia», apuntó el titular de Educación en el Estado. «Tenemos 750 escuelas todavía, hemos estado haciendo un esfuerzo impresionante en el Estado de México y los centros educativos más afectados fueron los que se ubican en la zona de los volcanes, como Ecatzingo y Atlautla, pero hay dañadas por todo el Estado de México, tanto en zona sur, como en municipios metropolitanos y rurales. Recordó que la entidad mexiquense fue una de las que registró mayores afectaciones en su infraestructura educativa pues algunas cifras indican que se llegaron a 4.909 escuelas dañadas, y estamos hablando que todavía falta por reconstruir algunas. Fernández Campillo apuntó que es difícil, como cualquier gestión, solicitar los mil millones de pesos, pero hemos encontrado buena disposición en las nuevas autoridades federales y lo estamos trabajando. Con base en esto, expresó que no tenía a la mano la matrícula de alumnos que se encuentran tomando clases en aulas provisionales o lugares alternos y que lo proporcionará después PSA. Esto, refirió al apoyo que los municipios han dado a las escuelas, donde alcaldes han construido arcotechos, baños y salones. Dando importancia al tema educativo.